Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Saboreando la Vida. Estamos a punto de entrevistar a David Magallón, que es nuestro productor del programa. Aquí le damos las gracias por estar aquí. César también está en controles. Y Grace está aquí tomándonos una película porque va a salir esto en tu canal M. Sí, va a salir en tu canal M. Y ahorita David les va a presentar. Les quiero presentar a David Magallón, que nos da cursos de aquí de locución en la Universidad de Anahuac. Y, bueno, es productor, ha salido en varias, ha tenido oportunidades de trabajo muy interesantes. Y quiero presentarlos y darle la bienvenida porque nunca había tenido la oportunidad, aunque es un gran cuate mío, y lo vamos a llevar a que le hagan una limpia. Nunca he tenido la oportunidad de entrevistarlo. David, bienvenido a Saboreando la Vida. Gracias, gracias por invitarme a tu programa. Y, además, pues, a comer. Porque, híjoles, los platillos que siempre traes. Ves, si no será el señor Novareti, uno de los que lo ha probado. Gris también le ha tocado. A Gris le tocó tacos de canasta. Que no recuerdes, ¿verdad? Sí, la semana que entra, ahora sí, ahora sí, promes, la semana que entra traigo las tortas. ¿Ahogadas o sin ahogar? No, sin ahogar. Torta o cubana. ¿O cubana? O de pastor. Holandesa no, ¿eh? Holandesa no queremos, no. Holandesa no queremos. Aunque Holanda es un país muy lindo. La verdad que yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Y muy lindo. Y tengo dos amigas que se casaron con holandeses. Y les ha ido bien, bueno, una no, pero... Venden helados, ¿no? No, de hecho, de hecho, quiero comentarles. Porque fíjate, David, que mi sobrino acaba de venir de Brasil. Se fue a vivir un año allá a, este, ¿cómo se llama? A Brasil en un intercambio, ¿no? Y regresó, lo recibieron a, lo recibí yo aquí. Después se fue a Chiapas. Y resulta que entre de las cosas, este, dice, sale, hay una marca muy famosa que ahorita odiamos, obviamente, porque, este, no por la marca, sino por el nombre, ¿no? Y resulta que sale la, su tía y le dice, ¿alguien quiere uno de estos helados? ¿Alguien quiere uno de estos helados? Porque fueron a ver el partido el domingo al cine y obviamente venden los helados, ¿no? Y entonces, alguien quiere y no, no, no queremos helados de esa marca, que no sé qué, odiamos ahorita esa marca. Pero bueno, Holanda es hermoso. Y hay unas cosas deliciosas que se llaman panecúques. Hagan de cuenta que es una crepa gigante, hablando de comida y saboreando la vida. Una crepa gigante, pero extendida. O sea, la textura es de crepa, ¿no? Entonces, en medio, le puedes poner diferentes cosas, pero a mí las que me encantaron fueron dos. Se llama panecúque y tiene jamón y queso y lo meten al, como al horno, lo gratinan y sale una, ahí se me supo a la boca, una crepa deliciosa. Y después hay otra que tiene, este, crema pastelera, no es cierto, chantilly, este, como si fuera un strudel de manzana, que es manzana con canela y pasitas, delicioso, encima con la, con una bola de helado de vainilla, más un, este, crema chantilly. No, 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 qué cosa. Con una de jamón y queso más, la, ahí ya tienes tu comida completa, te lo zampas y, bueno, todo el mundo feliz comiendo. Bueno, estamos, este. ¿Y por qué no lo disfrutan en la noche, hoy? Pues estaría bueno, ¿no? Escuchando el primer programa, ¿no? El primer programa de David va a ser hoy a las 10 de la noche, todo el mundo quiero que lo escuchen, en el 1670 AM o www.anahuac.a... Vamos a dejarla, vamos a dejarla a ver si sale ahí. A ver, no, no es ese, no es ese, es www.anahuac.cesar... César, a ver, César, puedes darle la página, por favor. Sí, por favor, .mx, diagonal radio, para que escuchen a David hoy. Y vamos a ver, ¿de qué va a tratar el programa de David Sux? Oye, pues empieza el día de hoy, en directo se llama el programa, todos los miércoles a las 10 de la noche y empezamos con el grupo Camila. Va a tener entrevistas, conciertos, nuestra siguiente semana tenemos a Enrique Iglesias ya, el tercer programa vamos con Alex Sintek, vienen de veras artistas de talla, como, bueno, hace rato ahí que hablaban de Bruno Mars. Sí. Este, pues vamos a tener una entrevista con él y aparte vamos a transmitir parte del concierto. Entonces, híjoles, va a ser yo creo que un toque mágico para Radio Anahuac, para disfrutar del artista más cerca sin tener que pagar un boleto, como lo dice el promocional. A ver, entonces explícame, ¿cómo le vas a hacer? ¿Tú vas a ir a los conciertos? Ajá. ¡Órale! Vamos a transmitir parte de los conciertos, vamos a tener entrevistas. Ya algunas ya las tenemos listas, las que van a estar saliendo, pues sí, hoy en la noche, pues tendremos la posibilidad de platicar con Camila. Nos hablará de cosas muy padres, la verdad, lo importante de todo esto, Lilian, era tener un contacto con el artista, pero como que no el artista para saber el chisme, ¿no? Si no, realmente hablar de su trayectoria, de lo que han hecho, lo que los hace moverse para escribir una canción, quienes son compositores también, o cantautores, que se les llama, y platicarnos de sus giras, de todo lo que realmente la gente a veces quiere saber y que no se entera, ¿no? Porque siempre como que la gente se va por los chismes de, este, si se peleó con la novia o cosas así, ¿no? Eso no nos importa. No, mejor saber por qué escribió una canción, por qué Talía grabó una canción de Mario Dom, ¿no? Ajá. Oye, ¿el programa se va a llamar? En directo. En directo. ¿Y vas a traer las grabaciones? O sea, tú vas a ir a las locaciones. Va a haber un juego, puede ser, si en el momento hay concierto en vivo, pues nos vamos a enlazar, si no, ya tendremos preparado material del artista, de alguna de sus giras, y también estaremos entrevistándolo tanto en cabina como fuera de cabina, ¿no? Perfecto. Y vas, ¿qué vas a hacer más? O sea, aparte de entrevistas, decir las cosas, ¿cuánto va a durar tu programa? Una hora, una hora. Se va a ir de volada. Sí, seguro. Realmente, híjoles, yo creo que cuando se sienten a escucharlo, quienes tienen la oportunidad de sentarse o acostaditos en la noche, imagínate a las 10 de la noche, o si vas todavía en el tráfico, pues poder disfrutar de un concierto y de una buena charla, ¿no? Una plática muy íntima. Qué bueno. Ahora tú, cuéntanos un poco de tu trayectoria, porque es importante que la gente sepa quién es David Magallón. David Magallón es un personaje que, para mí, mi respeto es porque ha hecho un chorro de cosas. La verdad, mi respeto es a David. Es un gran cuate mío y lo aprecio mucho. Y quisiera yo que les conté.